Hay pistolas que descargadas se me disparan, todos los relojes me separan y no me encuentro ya ni en la cama. Amapolas son los suspiros de tus escamas, que son los tiros que dan al alma, si quieres verme estoy en la rama. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño y por los años me hago más listo, cariño. Tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino allejo, hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo. Porco, ya hay olas, en este mar que tú ves en calma, tú eres el pez que muerde mi cola, yo soy un pájaro y tú la ramas. Estamos a solas, tartar tartar tartamudeo y no son trolas, yo nunca miento por la mañana, anda tal loro a última hora. Yo no soy malo, aunque me esconda entre la maleza, a veces voy un poco del palo, tú eres mi puzzle, yo soy un pieza. Pero tu cuerpo es un escándalo, hay ni un demonio.